No sé qué te piste, qué te querías, no sé qué te piste, qué te piste qué te piste. O sea, qué te piste tú. ¡Qué te piste, qué te piste, qué te piste! Lo mejor tú, qué te piste, qué te piste. ¿Qué te piste a ver cómo te piste? Mejor de ti. Pazún que, hija, una ciudad de las cantidades de estrellas. Y no, que las reyes de la pestaña, que las pisteas, y no, que te piste, nada, la cara de las tres uñas de estrellas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.